Mis estimados emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast de la actualización de mercado a partir y a cargo de los emprendeduros con el único ligonable y el que siempre está bien informado, Rodrigo Navarro. Y con el grandísimo, el tremendo, el rudisísimo, el demónico y conocedor de NFTs, Alejandro Salomón. Gracias. Por fin, alguien me está dando lo que merezco. Y obviamente el sofisticado detrás de los teclados, Sergio Chávez, con toda la tecnología, trayendo este show directo a todos ustedes. Sé lo que se están preguntando. ¿Qué no es la computadora? ¿Qué no es el internet? ¡No! Es Sergio Chávez, maldita sea. El día de hoy les tenemos un muy buen podcast. Vamos a darles la buena actualización de mercado tradicionalmente. Vamos a platicar del estado del mercado, del estado de la inflación. Vamos a platicar del nuevo ChipTact pasado por el presidente Joe Biden en lo que estaba despierto. ¿Sí? ¿No? ¿Estaba despierto? La mejor semana de su presidencia. Impresionante. También vamos a platicar de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Bill? La propuesta, ¿no? La propuesta de reducción de inflación del gobierno americano. Vamos a platicar de ella. Muy importante. Sobre todo en estos tiempos de alta inflación. Vamos a también platicar del reporte inglesos de NVIDIA, de Tyson Foods, de Disney, de Coinbase, de Roblox. Y cerraremos con Berkshire Hathaway. También vamos a platicar de... ¿El dividendo especial de AMC? Sí. Esto no me lo quiso decir antes del episodio, porque yo tengo acciones de AMC. Y no le digan a nadie. Un accionista aquí de acciones de meme. Tremendo. Soy una ballena. ¿Para qué? No, no. Gracias a Dios, no. También vamos a platicar de Amazon comprando iRobot. ¿Y qué significa eso para Lex Luthor tomando más control sobre tu casa? No, no es cierto. Más o menos. También vamos a platicar de Tesla. Y vamos a cerrar dándoles la actualización de cripto. Vamos a platicar del nuevo fondo de Binance. Vamos a platicar de otra quiebra inminente que se viene. También vamos a platicar del gobierno en contra de Tornado Cash. Así es. Interesante manera de lavar dinero, si le queremos decir así. Y también la unión de FTX y Reddit, que es muy interesante eso. Sí. Así que, Ro, empecemos por el principio. ¿Cómo va este mercado? Pues el rebote creo que ya estamos en un nuevo mercado alcista, ¿no? Es un mercado alcista. Ya todo el mundo lo declaró. Ya hay videos pregúnticos. Me ha asustado, Sergio. ¿Qué fue eso? Para todos los que solo nos están escuchando, se perdieron de una joya. De verdad se espantó el maestro acá. Pero platicamos de la semana pasada. Si este rebote de verdad rompe esa resistencia, se va a ir duro. Y se fue duro. Eso parece, porque ya llegamos. Los bajos, digamos, del mercado fueron al 16 de junio. Y desde entonces, el Nasdaq específicamente, que es uno de las bolsas de valores de Estados Unidos, que es mucho más en tecnología, que era el que más castigado estaba. Estaba casi abajo, casi 37%, 38% ahorita. Lleva 20% de su vida desde el 16 de junio. Eso ya se categoriza como un mercado alcista. Sin embargo, es una tecnicidad, porque claramente estamos viendo esos niveles de soporte, o sea, arriba, que no está cruzando. Llegan ahí y bajan. Si toca resistencia y bajan. Entonces, si hemos visto el rebote suficiente, o sea, sí, en menos de dos meses, ha llegado casi 20% en Nasdaq. Es bastante. Pero tenemos que considerar que sigue abajo más de 20% en el año. Y podemos considerar también que la volatilidad es impresionante. Altísima, altísima. Y que exactamente viendo eso y viendo las noticias que llegaron de inflación esta semana, o sea, la semana pasada que el empleo, mejor de lo que esperábamos esta semana, la inflación, al parecer ya es inflación cero, ¿no? Según Joe Biden. Joe Biden salió a decirnos. Y esto se los juro porque yo estaba en Twitter. No es broma, no es broma. Estaba en Twitter y alguien me escribió. ¿Ya viste que Joe Biden dijo que ya llegamos a 0% inflación? ¿Qué opinas? Ya nada más, güey, ¿cómo crees? Él o él, ¿no? Parece broma. Es como sí, sí, seguro. Y arribita, alguien más me mandó así, sin nada, nada más el video. Y lo vi. Joe Biden sí sale a decir que tuvimos 0% de inflación. A su conferencia de prensa a decir ya llegamos a 0% de inflación. Es como, a ver, a ver, espérate, brother. 0% de inflación no tiene ningún sentido lo que nos estás diciendo porque sigue siendo 8.5% comparado con, o sea, comparado con el año pasado. Lo que es 0% es que no subió más del mes pasado, o sea, de junio a julio. Claro, no. Es lo único que significa es el 0%, pero eso no te está ayudando en nada, bro. Sigues 8.5% sobre el año pasado, que ya era cerca de 8% sobre el año anterior. No, 5 y cacho por ciento. 5 y cacho. Y eso nos lleva a más de 12%. Y eso es considerando el CPI, güey. Exacto. Que lo hemos discutido muchas veces, que no nos pone la historia completa. No cuenta energía, no cuenta casas, no cuenta comida, no cuenta todo lo que contarías para inflación, que está caro, no cuenta. Exacto, porque justo este mes, en agosto, llegaron las rentas alrededor de Estados Unidos a un punto crítico. Digamos, Sergio, a sus saltos históricos. ¡Pícale, Sergio! Sí, en una, o sea, en general está un departamento, la renta, o sea, por todo Estados Unidos, arriba de 2 mil dólares y nunca había cruzado ese límite. ¿Me estás diciendo que entonces la renta está lo más alta que ha estado en toda la historia? Así es. Perfectamente. Y también las casas no bajan de precio, las están poniendo a la venta. Están por ahí, un poquito bajan, pero no está, o sea, no ha sido una venta masiva todavía, porque todavía hay demanda suficientemente fuerte. Y esto es lo único que nos dice es que la Reserva Federal va a continuar con su subida de impuestos, digo, de intereses. De intereses. No tienen de otra. No puedes nada más pensar que vamos a salir de esta inflación ya. Se acabó. Ya estuvo. Porque imagínate que fuera de pedo, la soltemos, ¿no? La vamos a soltar, van a dejar, van a bajar los tipos como todo el mundo piensa. Y se acabó. Y ahorita la bolsa va a llegar a, digamos, el maldito, ¿qué es? ¿El S&P? El S&P. Digamos que llegue a 5 mil, ¿no? Por favor, uuuh, pinche fiestezota. Bitcoin va a llegar a 100 mil dólares. Eso no causaría un rebote de inflación, pero literalmente espectacular. Algo fuera de lo que hemos visto en... 100%. Sí. Eso. La creación de valor, porque las propiedades es lo que hacen. La creación de valor a la sociedad en Estados Unidos es lo que hace que la economía del país crezca. Correcto. No puedes tener creación de valor si ya los gringos no pueden comprar casas. No. Si los fondos las están comprando todos, eso quiere decir que el único valor que se está dando, se está dando como en un país en desarrollo. Correcto. A un poquito de gente y esa gente tiene todo el poder de compra del país. Eso. Por eso llevo yo también, insistiendo desde el 2018, fuertemente que este país se ve como que es un país que va a ir en camino a un país en desarrollo. Está a la baja en muchas cosas. O sea, la misma división social que estás teniendo, o sea, por todo, ahora sí que por la política interna y por muchas otras razones, pero en general sí se ve un decline económico, de la sociedad, o sea, social. En general sí, no se ve todo muy bien, pero como siempre, y se los hemos dicho varias veces aquí, tenemos que poner en perspectiva. Si comparamos Estados Unidos de hoy, comparado con hace 20 años, está mucho mejor. O sea, no es como que podemos decir, no, es que tenemos que regresar a los Google Days. No. Estamos mucho mejor. El tema es que no estamos poniendo atención a los problemas reales de la sociedad y nos estamos enfocando en cosas que no tienen sentido. Podemos brincar a Maren Bear Pig rápido, eso no está aquí, pero eso ya es mamada. Maren Bear Pig, o sea, es un personaje de South Park que se refiere a el cambio climático y cómo lo ignoramos completamente de acuerdo a nuestros beneficios. Cuando nos conviene, entonces ignoramos lo que es el cambio climático, pero cuando se vuelve algo político, entonces sí es súper importante para el resto del mundo, porque eso genera votos, genera ese tipo de desconfianza, que dicen, ay, ellos iban a hacer algo alrededor de cambio climático, cuando no es cierto. Y parte del Inflation Reduction Act que ahorita vamos a platicar incluye lo que es el cambio climático. Y sí, esta propuesta es muy buena, pero al mismo tiempo está limitando el cambio a energía. Pero sí, o sea, Maren Bear Pig es algo real. Es el problema, es el cambio climático fuera de pedo, que ya llegó al punto donde estamos jodidos, porque ahorita está causando en toda Europa el cambio climático, las sequías y todo esto. Y los ríos se están secando, donde ya los barcos no pueden ni cruzar. Y no pueden usar energía tampoco. No puedes escribir este chiste. Y literalmente lo que es, es los viejitos acabándose el mundo, destruyéndolo hasta que llegamos a este punto. Y ahorita están de, uy, ¿qué hacemos? Bueno, hay que patear la lata tantito más para abajo, porque ellos se van a morir en 10 años. Y nosotros probablemente en 20, como siempre he dicho. Porque de verdad están destruyendo todo. Esto de la propuesta de Biden, esto es algo que me espanta a mí, porque fue lo que pasó en Europa. En Europa les pasaron todas estas propuestas, izquierda, derecha. ¿Cómo van a hacerlo? Aquí mínimo lo que tenemos es que la industria del petróleo y las energías viejas siguen sobornando a todos bien. No, y parte de esta propuesta que ahorita platicamos un poco más a detalle de, pero son créditos de impuestos, no son fondos directos, no son subsidios ni nada, son créditos de impuestos donde te dice, ok, si tú haces todo esto, te damos este crédito en impuestos y es parte del presupuesto de esta propuesta, porque esto incita a que las empresas que están produciendo energía actualmente, que utilizan energías de carbón o otras energías más contaminantes, que los incita a hacer inversiones mucho más importantes en energías renovables, en energías verdes, que nos van a llevar a ese punto donde ya estés produciendo más energías renovables que energías de carbón. Esto es obviamente un panorama a largo plazo, y claramente la propuesta lo tiene, son más de 15 años de subsidios. ¿Qué tanto nos importará eso si estamos dispuestos a que China nos sancione y se salga de todos los acuerdos de cambiar de energías viejas a energías de carbón? Claro, pero eso es, al final del día tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros, o sea, lo que haga China o no, eso es problema de ellos, no podemos forzarlos a nada. No es problema de ellos, pero nosotros fuimos con Nancy Pelosi, que ella misma dijo en una entrevista que se tiene que ir para demostrarle a China que nosotros todavía mandamos. Y entonces, ahorita, eso nos enseña en verdad, eso es lo que quieren los políticos, el pícale los huevos y es lo que lograron. Entonces, ¿qué tanto les importará esto? Hablemos del Chips Act. El Chips Act es, o sea, ya lo habíamos platicado, es una propuesta de más de 52 mil millones de dólares del gobierno en co-inversión, o sea, de subsidios y regalos. O sea, bueno, no son regalos, son inversiones que va a hacer el gobierno en nueva producción de chips, pero en general es una propuesta como de 280 mil millones de dólares, porque lo demás son, este, exacto, incentivos de impuestos y demás, o sea, que son, este, no funcionan como, digamos, un subsidio directo, o sea, pero sí es un incentivo grande para cualquier empresa de microchips y funciona porque literalmente lo firmó el presidente Biden que el martes, el miércoles, Micron Technologies, que es uno de los productores más grandes de microchips, anunció una inversión de 40 mil millones de dólares en nuevas plantas en Estados Unidos. Qué rápido lo anunciaron, ¿no? Imagínate haber invertido en eso. No, claro, o sea, ya anunciaron ellos. Luego, NVIDIA ya tenía anunciado varias de las plantas que van a hacer. Samsung también ya anunció varias. Intel anunció ya hace tiempo varias. Qualcomm acaba de anunciar una nueva inversión en un nuevo tipo de chips y otras, este, o sea, otras plantas manufactureras para hacerlo. O sea, en general está incentivando a todas estas empresas de generación de microchips, que es literal la fuerza de la tecnología, que es, digamos, la fuerza de la economía del día de hoy. Del presente. Exacto, del presente. Este es el futuro. Si no invertimos bien en esto, nos vamos a sacar atrás durísimo. Y sobre todo por las tensiones que estamos viendo entre China y Taiwán y demás. Eso nos pone en una situación súper arriesgada sobre el tema de microchips, porque puede alentar nuestra economía y ahí sí causar una recesión mucho más fuerte de lo que estamos pensando, que ya no sea una recesión, ya sea una depresión. Ah, bueno, eso ya sería el extra en todo, ¿no? Eso ya sería, pero que nos cayó con todo. Sí, 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 total. De, de, ¿cómo se llama? De los chips yo creo que el tema es más grande, porque es muy importante en seguridad nacional lo que está pasando. Lo vimos, ¿no? Ahora en la pandemia que cuando no había chips no podías comprar coches. Nada. Nada. O sea, no podías comprar literalmente nada. Todo tiene un chip. Todo. A todo le tienes que poner un chip. Y hemos tenido nosotros sanciones sobre China o limitantes sobre China de qué tan pequeños pueden hacer sus chipsets. Y los hemos limitado en cuanto a crecer tecnológicamente con eso. Y ahorita les acabamos de abrir la puerta a que puedan hacer lo que quieran. China ya nos enseñó... Que llevan haciendo lo que quieran hace tiempo. O sea, nunca hicieron caso a nuestras sanciones. Pero por primera vez ya vimos chips salir de China de 7 nanos. Ajá, ajá. O sea, de tamaños más pequeños. Y nos demuestra que China está parado ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a todos de Taiwán? Los microchips. Estados Unidos, ¿por qué quiere la libertad de Taiwán? No, los microchips y la industria de manufactura de Taiwán. Claro. Que es de alta gama de tecnología. Porque eso, o sea, si lo pudieran hacer en México, lo harían. Pero el tema es que México no tiene esa fuerza de trabajo tan educada como Taiwán. Correcto. Para ser alta gama tecnológica. Y ese es un problema. Eso es algo que, o sea, como país México, debería estar invirtiendo en su sociedad para hacerlo. Y Estados Unidos inmediatamente voltearía y estaría invirtiendo cantidades gigantescas. El problema es que... No lo hacemos. No lo hacemos. Y porque es aparte un panorama a largo plazo que ningún presidente lo pone como su objetivo, ¿por qué no le va a tocar a ellos colgarse esa medalla? Sí, claro. Es algo que va a saber los beneficios en 10, 15, 20 años. Y es algo que a ningún político le interesa porque hay menos cuando eres presidente y solo tienes seis años en México. No se ve bien. Pues como, ¿para qué? Si no te toca a ti esa medalla, no se la vas a regalar a alguien que venga después. Correcto. Sí, porque se va a regalar todo mi crédito, güey. Yo que hice una cosa buena. Mejor hago todo mal. Exactamente. Es siempre la mejor solución. Es de qué me va a pagar hoy. Hoy. Y hablando de pagar hoy, hablemos de la inflación y la propuesta. La propuesta de reducción de inflación. Esto, nada más el hecho que se llame Inflation Reduction Bill es un insulto a nuestra inteligencia como sociedad. Absolutamente. Pero es un... Un insulto. Es una patada en los huevos y una escupida en la jeta. Y no de las que te prende. No, no, no. Este es ofensivo. O sea, literal, le ponen este nombre para que sea atractivo, para que cuando los medios hablen de ellos y digan, es que los republicanos no apoyaron esto, no quieren reducir la inflación. Es como, lo que estás haciendo en esta propuesta no tiene nada que ver con reducir la inflación. Una sola cosa. Nada. Una. Nada. Nada. Una sola cosa. Nada. Pero en lo absoluto. Los huevos que tienen para... O sea, porque según yo, hay reglas de qué puedes anunciar y cómo. Ajá. No. Esto no es ilegal. Esto es mentirte directamente que esta propuesta va a ser algo que no tiene nada que ver con. O sea, y ahí te va. O sea, llevan 18 meses lidiando. O sea, desde que entró, digamos, Joe Biden a la presidencia, llevan todo este tiempo buscando cómo mejorar este, bueno, lo que era la propuesta Build Back Better, ¿no? De Biden, que era de 4 millones de dólares y una locura. Hubieran preso eso, imagínate cuánto barro tendrían. Qué locura. Hubiéramos explotado. Pero casi lo está imprimiendo porque hizo el siguiente CARES Act, o sea, no era el CARES Act, sino su siguiente paquete de estímulo fue de cerca de 2 trillones. Y estos son como 800 mil millones de dólares. O sea, está cercano a lo que estaba intentando hacer, pero lo separó en distintos bloques. Es todo lo que fue. Y bueno, y parte, también era el CHIPS Act, el Transportation Act, todos los otros distintas propuestas que ha hecho. Es literal su primera propuesta gigante cortada en partecitas. Sí. Es todo lo que están haciendo. Y está bien, porque así no puedes estar diciendo es que tú incrementaste la deuda tanto. O sea, correcto. Fuera de eso. Es buen contexto. Digamos, es el Build Back Better. Esta es la parte crucial del Build Back Better que más los republicanos estaban en contra de. Es como, esto es lo que no queremos que hagas porque va en contra de todas las energías tradicionales, va en contra de todos, pues digamos. La nación. Y no las aseguradoras, va en contra de las farmacéuticas, o sea, va así de toda la gente que les da dinero. De los inversionistas. Literal, de los inversionistas, de los políticos. Entonces, o sea, esto en energía incluye 260 mil millones de dólares en crédito de impuestos para proyectos de energía renovable. Y esto es justo lo que le estábamos mencionando al principio de esta plática, que es justo lo que es nada más para fomentar esa inversión de empresas privadas. No es literal una inversión directa del gobierno. Es como decirle, quieres invertir en esto, nosotros te vamos a dar tanto en créditos de impuestos para que no pagues impuestos por tanto tiempo o te lo estamos quitando de tus impuestos. Entonces ya es como, pues sí, al final del día sí es una, o sea, es como si te estuvieran dando dinero. Claro. Pero no realmente. Entonces es un poco. Andamos contratando 80 mil personas más para el IRS también. Sí, esa es otra parte tremenda. Me gusta cómo lo venden los republicanos. Porque venía en un avión de Los Ángeles para acá y todos los güeyes traían Fox News prendido. Claro. Todos, todos en las pantallas y en las pantallas podías leer. Puedes creer. Abolish the IRS. Que estos demócratas quieren ir sobre tu dinero. Fueron ya sobre Trump. Puedes creer que fueron sobre Trump. Ahora van a ir sobre ti. Esas cosas no tienen nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Son cosas distintas. Pero eso sí, lo que el IRS podría hacer, y corríganme si estoy mal, igual ya estoy loco, es simplemente crear tiers de impuestos más sencillos de entender que apliquen para todo. Es facilitar el código de impuestos, pero no lo van a hacer porque es mejor, o sea, estar auditando a la gente. Claro. Eliminas toda una industria que son los auditores de impuestos y son los contadores y las empresas gigantes como, ¿cómo se llama? PricewaterhouseCoopers. Exacto. PwC, PricewaterhouseCoopers. Bueno, todas las grandes empresas que ya platicamos de ellos. Thurston Young, PwC, bueno, todos estos KPMG. Se van al pito. Pero bueno, en cuestión de impuestos, esta propuesta son, o sea, van a poner un impuesto mínimo de 15% a las megacorporaciones que generen más de mil millones de dólares en un año en ingresos, lo cual es excelente porque eso significa que finalmente Amazon va a pagar impuestos. Ya veremos. No, sí. Una vez que pase ya veremos. Exacto. De aquí a que pase, a ver si no quitan esta... Una vez que pase ya veremos. Porque ya pasó el Senado, ahora tiene que pasar el Congreso y en el Congreso editan la propuesta. Entonces, chance, eliminan eso y se lo eliminan. Qué vergüenza. Tantos se tardaron en hacer esto para quitar lo único que neta vale la pena. Sí. Probablemente pase. Porque también si le quitas impuestos a esas compañías grandes, reduces sus quarterly earnings. Exacto. ¿Y qué te da eso? Colapsas el mercado. De mercado, carnal. Pero también, esto también en tema impuestos imponen un impuesto de un por ciento sobre todas las recompras de acciones. Así que todas estas recompras de acciones que es la mayoría de los dividendos que generan las empresas es en recompra de acciones y los hemos explicado muchas veces cómo funciona. Pero es un impuesto de un por ciento sobre todos los programas de recompra de acciones que es bastante bueno. Bueno. Y obviamente incrementar el IRS por 87 mil personas. Está bien. Necesitamos a más auditores. Van a tener un presupuesto operacional más grande que el NSA, que el Pentágono, que casi cualquier otra agencia americana, menos que Homeland Security. Es el único que tiene más. Es un trilloncito de dólares anuales. Nada más. Nada mal, ¿no? Para buscar todo el billete que quieren tener y poder ahogarte con todo lo que puedan de impuestos y todo eso. Nada mal. O sea, te digo, todo tiene sus ventajas y desventajas. Porque al fin del día sí es bueno que suban esos impuestos a las megacorporaciones que no están pagando impuestos. Yo estoy de acuerdo en eso. No tienen ningún sentido. Si haces un billón de dólares al año, cabrón, tienes que pagar impuestos. Mínimo 15%. Sí. No seas 15%. Porque si a todos nos toca pagar impuestos, a ti también, brother. O sea, ya estuvo bueno. Ay, pero es que yo soy bien rico, Rodrigo. ¿Por qué? Y en cuestión de salud es la tercera parte importante de la propuesta. Ah, sí. Medicare. Que es importante porque esta vez ya deja que el gobierno como tal, o sea, sus programas sociales como Medicare y Medicaid puedan negociar con las farmacéuticas directamente los precios de las medicinas. Y esto es gigante. Porque, o sea, en Estados Unidos lo hemos hablado mil veces. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el problema de salud. No, mames. Fui al doctor ahorita en la mañana y les tuve que preguntar porque me quisieron, me dijeron, a ver tú, enséñame tu seguro. Enseño el seguro. Obviamente es de no aceptamos tu seguro. Ok. Ok. ¿Cuánto me vas a cobrar? Me dijeron 150 dólares y les tuve que preguntar. Pero tengo que preguntar y tienes que decirme la verdad. Me van a mandar, después de estos 150 dólares que te pague, me vas a mandar notas a mi casa. Nuevas cuentas a pagar. Nuevas cuentas a pagar como por 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. Y suena broma. Pero lo han hecho. Pero es lo que pasa todo el tiempo. Y la mujer se indigna y le digo, ¿sabes que así funciona este pedo? Te tengo que preguntarme. ¿Vas a hacer eso o no? No, aquí no hacemos eso. Ah, ah, ¿entre esas cuánto tiempo me vio el doctor? Dos minutos hizo 150 dólares, el hijo de puta. Sí, con dos preguntitas, rápidos. Dos minutos, dos preguntas, estás sangrando y te duele. No, no tienes nada. Boom, y se fue. Toma, güey, 150. Eso es barro, güey. Sí. Hay que prorratear 150 dólares cada minuto. Por dos minutos, o sea, eso sería por 30. Sí, más o menos 3 mil dólares la hora. Y solamente entrando y preguntando dos cosas. Nada mal, nada mal. Y eso es, no, olvídate de las pastillas y lo que tengas que comprar. Increíble. Que obviamente, si tuviera pastillas, mi doctor se llevaría una comisión de las pastillas que me tomo. No, claro, porque él fue el que te la recetó, por supuesto. Él fue el que te la recetó, porque como sabemos, es igual que comprar un coche. Si alguien te está enseñando el coche, le tienes que dar una comisión. Si alguien te está refiriendo a cosas que pueden salvar tu vida, tienes que darles una comisión. obvio, porque pueden referir a otro tipo de medicinas, ¿no? Una peor, imagínate, o una más barata que funcione igual. Qué horror, jamás haría yo eso. Pero bueno, una vez más, como escucharon, estas son todas las propuestas que vienen en esta propuesta de reducción de inflación. ¿Qué tiene que ver con la inflación, una vez más? Nada que ver con la inflación. O sea, nada que ver con la inflación. En ningún punto está haciendo nada que ver con la inflación. La inflación lo hemos hablado muchas veces. Aparte que es súper complejo cómo medirlo, o sea, cómo lo hacen. Son demasiadas variables como para que una propuesta de gobierno reduzca la inflación. La única propuesta de gobierno que está reduciendo la inflación son los intereses más altos. Es literalmente lo único que está intentando un poco reducir la inflación y que también los cuellos de botella alrededor del mundo pues poco a poco también se están resolviendo. Pero por cierto, tenemos que tocarnos el pene con esta. No dijimos que el pico de inflación iba a ser en verano este año. Sí, sí lo dijimos. ¡Chingo a mi madre una vez más, carajo! Gracias. Vamos a los reportes de ingresos. Venga. Platiquemos entonces de NVIDIA. Empecemos por los chipmakers. NVIDIA ya había reportado ingresos la semana pasada, pero esta semana salieron mucho antes de tiempo. O sea, porque tienen que dar como estimaciones, bueno, como un reporte. No es un reporte, nada más tienen que decir ahí vamos, cómo vamos, a medio trimestre y salieron mucho antes porque van muy mal. O sea, dijeron, ¿eh? ¿sabes qué? Esto fue lo que causó la caída del principio de la semana. O sea, lunes y martes estaba cayendo el mercado porque NVIDIA salió a decir, ¿te acuerdas que íbamos a hacer tanto dinero? Y creo que no, no le vamos a pegar ni cerca. Están, o sea, bajando sus expectativas por 17% de lo que se estaba esperando. Déjame te pregunto algo. ¿No la tía Nancy había comprado acciones y las vendió y creímos que las había vendido? Sí las vendió a pérdida, pero no es donde están ahorita. Creímos que las vendió a pérdida por la mala publicidad. Ajá, no. Pero ahora que vemos esta noticia salir, ¿tú crees? Fue por esto. No, yo creo que fue por la mala, sí le importó la mala publicidad. Seguramente. No tuvo nada que ver solo con dinero. Nada, y es por, o sea, están diciendo que es por la demanda de gaming está bajando muchísimo y, o sea, de todo lo que es videojuegos ha bajado muchísimo y eso es obvio. O sea, cuando lo empiezas a comparar con el año pasado, cuando todo el mundo va a bajar el uso de videojuegos en todo el mundo porque esta vez la gente si tuvo verano, salió, empezaron a hacer cosas, tuvieron sus viajes, todo lo que no habían hecho. Nadie. Ni en su casa jugando videojuegos, no hay. Y los que hay, o sea, son mucho menos de lo que había antes. Es todo lo que es. Entonces, entendiendo eso, o sea, bajaron nada más en gaming 44% menos contra el trimestre anterior, o sea, contra el que acaba de pasar y 33% menos comparado con el año pasado. Ay, Chile. Sí. Pero tiene sentido. De nuevo, llegaste y vendiste todas las putas bicicletas, brother. ¿Quién va a comprar más bicicletas? Sin embargo, con su baja de estimación solo es un por ciento menos que el trimestre anterior, o sea, en cuanto a volumen de ingresos totales. Así que no es tan malo, pero cuando lo ves en porcentajes de número de chips de gaming específico, el problema es que NVIDIA tiene muchas distintas ramas de negocio. Entonces, sí, ahí sí fue una baja tremenda, pero el resto de sus chips siguen vendiendo bien. Entonces, no está tan grave. ¿Crees que ahorita la entrenanse otra vez? Probablemente, pero sus ingresos, cuando los comparas con el año pasado, por más de que redujeran un 17 por ciento, van a seguir siendo 61 por ciento arriba que el año pasado. ¿Cómo? porque siguen creciendo a pasos gigantescos. NVIDIA sigue siendo una de las empresas más explosivas del mundo. Sobre todo por la situación en la que está. Exactamente. Entonces, hay que poner un poco de perspectiva. Esto sí, y obviamente el mercado sobre reacción a todo. Inmediatamente las acciones de NVIDIA bajaron como 9 por ciento después de que dijeron esto. Y obviamente al final de estas semanas a donde estamos ahorita ya recuperaron todas esas pérdidas porque seguimos con este mercado alcista, pero... Es el bullrun, Rodríguez. El bullrun duro. Es el más grande bullrun que hemos tenido en la historia de acuerdo a todo el mundo en YouTube. Eso parece, y ahí vamos. ¿No se acuerdan del año pasado o qué? No se acuerdan de nada. Es el bullrun. Y vamos a Tyson Foods. Tyson Foods. Ellos sí superaron expectativas en ingresos, con ingresos de 13 mil 500 millones de dólares en el trimestre, pero no llegaron las expectativas de utilidades. Y eso solo perdieron esas expectativas por 2 por ciento, así que también un poco de perspectiva. Pero, o sea, después de eso, su acción cayó casi 10 por ciento después de su anuncio. Y esto fue porque dijeron que la inflación les estaba pegando y que ya no estaban viendo esa. Esos deliciosos márgenes jugosos. Exacto, porque intentaron subir los precios en carne y en porque sí y la gente ya no compró. Y ahí es donde dijeron que ya llegamos al límite de donde podemos pasarle toda esta inflación a la gente y ya no estamos viendo esos márgenes. Entonces nos vamos a tener que comer toda esta inflación hasta que podamos solucionar nuestros propios. Ahora solo van a ser nueve en vez de 15 billones de dólares. Digo, de todos modos dijeron que esperaban que, cerrar bien el año con ventas de entre 52 y 54 mil millones de dólares en total. Así que no, no está tan mal. O sea, lo que sí es que sí estaban diciendo que sí están viendo presiones inflacionarias en todos sus canales de suministro y que están viendo cómo lo solucionan, pero que no ven baja como... Porque ves que Elon sí dijo que sí está viendo baja. El gobierno está diciendo que está bajando. A Tyson Fund específicamente dice nuestros insumos no están bajando. Elon dijo que llegamos al pico de pero no que ha bajado. Eso es algo que la gente... Que no se lo estaban subiendo. Exactamente. Eso es algo que la gente entendió mal o mínimo... Claro, es clásico. Es más el escucho lo que me conviene. Pero el güey dijo ya de aquí no está subiendo la inflación. Creo que tocamos el pico que tiene sentido. Claro. Porque también, o sea, no puedes tener solamente... No puedes seguir creciendo y creciendo. O sea, literal vas a matar a todos los negocios. llega un punto donde ya nadie puede comprar nada. No, sí, exactamente. Bueno, ¿qué me dices de Disney? Disney, qué tremendo trimestre acaban de tener y se los dijimos el último trimestre cuando estaba Disney por ahí de 70 y tantos dólares, 80, lo dijimos, fue a su propia discreción, chequen, pero está muy barato Disney. No lo vamos a volver a ver en estos niveles probablemente nunca porque estaban súper castigados y la propuesta de valor de Disney es gigantesca y cómo siguen creciendo. Sus proyecciones a crecimiento son demasiado grandes y justo se lo estábamos diciendo y qué ha pasado desde ese momento ha subido más de 45% desde que se los dijimos. Ya superaron a Netflix en usuarios totales, que es una verdadera locura. Tuvieron, o sea, superaron en ingresos y en utilidades todas las expectativas. Ingresos de 21 mil 500 millones de dólares y superaron utilidades por 13% de lo que se esperaba. Bien por ellos. También superaron expectativas en usuarios de streaming como te dije, o sea, agregando 14 millones nuevos usuarios y ya están en 221 millones de usuarios mundiales, 148 millones en Estados Unidos nada más y sigue creciendo su expansión mundial, que eso es lo duro. Yo creo que ellos sí pueden llegar al billón de usuarios en streaming. Es posible. Es posible. Yo sí lo veo porque ¿cuántos de nosotros teníamos películas de chiquitos de Disney? Todos. Esa es lo que pasa. Todos y queremos que nuestros hijos los vean. Entonces es algo muy fácil de enseñarles lecciones viendo Disney. ¿Qué otra cosa padre tiene Disney? Sus parques de diversiones. Y que nos gustan los adultos. Deportes. También. Y ESPN. Con ESPN. Perdón. Con ESPN. ESPN. Bueno, déjate digo, porque sus parques de diversiones subieron de una manera bestial. Tuvieron ingresos de 7400 millones de dólares este trimestre nada más. Berta ha sido la mitad de eso. Ha ido como cada fin de semana. No, es una bestialidad. O sea, comparado con el año pasado subieron los ingresos en sus parques 72 por ciento. Pero también el año pasado estábamos medio cerrados. Pero ya estaban abiertos. O sea, ya era. Pero sí, la gente todavía tenía mucho miedo. De acuerdo, pero ahorita sí están. Y es justo lo que le estamos diciendo. O sea, Disney está en todo porque todos sus ingresos estaban limitados y ahorita ahora sí están abriéndole gas duro. Sí, güey. Disney tiene demasiadas vertientes de ingresos y dijeron el único problema que tiene sus streaming, por más de que sigue creciendo tanto en sí, streaming perdió mil cien millones de dólares por el costo de contenido, el costo que están pagando en licencias de distribución y costos de servidores. Pero para los niveles de ingresos que tienen ya no es nada. Es como Amazon. Ahora ya se está convirtiendo Disney Plus, lo que te están dando, como lo que Amazon te da gratis. Exacto. Y es por eso que Netflix no puede maldita sea subsistir por sí mismo. Ahora entienden. Digo, vamos a ver, Netflix sigue muy grande. Lo que sí es que redujeron sus expectativas de usuarios que tenían las proyecciones de aquí a 2024 casi 15 millones de dólares. Digo, 15 millones de usuarios para abajo. Se dijeron, no vamos a llegar a esas expectativas, serán demasiado agresivas y viendo sus tasas de crecimiento alrededor del mundo, porque Estados Unidos ya lo acapararon, ya fue de ok, aquí ya no vamos a crecer a ese nivel. El resto del mundo pensaban que iban a crecer mucho más rápido y no porque es muy difícil entrar a un nuevo país y pensaron que las licencias para entrar a nuevos países iba a ser más fácil y se le está complicando. Licencias y costos también, porque estás hablando de meterte ahorita a Europa, donde los europeos están hechos cagada, lo que también anunciaron que causó mucho la subida de Disney, que en esta semana están 12% arriba nada más, fue que anunciaron una nueva categoría con anuncios. Entonces, lo que estás pagando ahorita ya es la que va a ser con anuncios. Si quieres que no tengas anuncios, te van a cobrar tres dólares más. Ah, yo le entro. Por supuesto, son tres dólares más y te ahorras todo ese tiempo y enojo de estar viendo los anuncios y ya, X. Yo voy a decir algo que me va a poner en problemas y probablemente me lleve a la cárcel. Yo estoy usando la cuenta de alguien más en Hulu. No porque no tengo una cuenta de Hulu, creo que tengo dos. Y aún así esa es otra. Porque no me sé mis passwords y porque soy un pendejo y porque soy un huevón. Entonces, ya que llego a la tele y que está la otra, es de la otra. Pero tiene comerciales. Ah, qué molesto es, ¿no? Me revienta Yo literal, mi cuenta de Hulu tiene comerciales y literal no uso Hulu solo por eso. He cancelado dos veces la cuenta, la vuelvo a abrir y le digo, güey, ¿por qué no pago esos extra dos dólares? O sea, como si me costaran y no pudiera vivir sin ellos. Literal es psicológico y soy un estúpido por no hacerlo, pero es lo que es. Estoy, cada que yo estoy viendo Hulu que ve los comerciales es de debería cambiar a la otra cuenta. ¡Ah, qué hueva! ¿Verdad? Yo estoy en el sillón, yo estoy en Pacheco. La comodidad es ante todo. Estoy maldito seas, Alejandro, por ser huevón. Pero bueno, Disney todavía sigue con prospectos muy alcistas. O sea, yo veo a Disney seguir creciendo bien. ¿Cómo no? Es que cuando eres dueño de propiedad intelectual y sabes... Y más como la suya. Sabes aprovecharla, güey. Lo que se viene nada más en su universo de Marvel, lo que se viene en su universo de Star Wars. O sea, esos ingresos que vienen, olvídate. En el metaverso, padre, Disney es dueño de Bebe. No me vengan a chingar. La gente creo que todavía no comprende muy bien ahí por donde va ese pedo. Esa empresa por sí misma es lo que va a valer, güey. No, una locura. Es como cuando dijimos, nada más su sistema de streaming debe ya de valer más que Netflix y Disney y no está... O sea, esa evaluación no tiene sentido todavía en lo que es. Claro. Sí, güey. Increíble. Porque ellos son los únicos que siguen teniendo deportes en vivo. Los únicos. Bueno, no voy a decir quién lleva, pidiéndole a Netflix. Bueno, Paramount fueron los únicos que dijeron, esa es que eso le está funcionando a Disney. Vamos a meterlo. Paramount tiene los derechos de la Champions League. Peacock también hace eso. También con la Liga Premier. Bueno, con varios y también ponen a indicar. A indicar también. Ahí veo a indicar en Peacock. Lo padre de eso es que hay comerciales. También. Cómo enoja. Es como, ya te estoy pagando la comercial, no me pongas tus comerciales. estoy viendo carreras, güey. ¿Cómo me puedes tirar un comercial en medio de una carrera? Eso debería ser ilegal. Es como ver un partido de soccer y que te corre, ya que esté llegando al área. ¡Pum! Bueno, ahora sí, ¿quieres ponerte unos pañales para adulto? ¡Oh, bienvenido a Dripis! ¿No? Es como de nombre mío. Siempre son comerciales de farmacéuticas, por cierto. Claro. Más en Estados Unidos. Te duele el pene. No te preocupes. Ahora con simbosis, tu pene no te dolerá. Y al final, los últimos 30 segundos del anuncio, no vas a tomar esto porra. Así empieza, ¿no? La letanía de efectos secundarios. Siente que ha tumbado simbosis, no le duele el pene, pero ha sufrido efectos secundarios de muerte, derrame cerebral, explosión en la casa, diarrea que te parte el ano y otras cosas más dolorosas que la simple enfermedad que tenías al principio. Es increíble. Simbiosis. Increíble. Discúlpeme, no sé por qué. Podemos pasar de aquí ya a Coinbase. Un buen corte. Pasemos a Coinbase. A Coinbase, qué pésimo trimestre tuvieron. O sea, se le está viniendo el mundo encima porque digo, ahora sí, el invierno de cripto sigue aquí. O sea, hemos visto alza en cripto y ahorita platicaremos más a detalle del mercado de cripto, pero qué manera les pegó este último trimestre porque sus ingresos cayeron 64% comparados con el año pasado. Van a despedir a 18% de toda su gente extra por encima de todo lo que ya habían anunciado anteriormente. Reportaron ingresos de 808 millones de dólares y una pérdida de 1.100 millones en el trimestre nada más. Carnal, si yo fuera Coinbase, 18% de Laborforce es lo que van a despedir. Yo despediría 70% de la gente. Acuérdate que ya despidieron cerca de 30% anteriormente. Ay, está ok. O sea, están corriendo gente por todos lados porque crecieron demasiado creyendo que sus ingresos iban a ser lo mismo que el año pasado que eran una bestialidad. Creyeron que la gente no iba a abrir otro exchange y que no nos íbamos a meter FTX y que íbamos a hacer todas estas cosas. Pendejos. Se quedaron con estos fees de este tamaño, güey. Y ya la gente ya no quiere pagar esos fees y ya estuvo, ¿no? Yo cuando cambio mi USD, porque USDC, ahora que estoy haciendo trading por aquí y por acá, Phantom me da la habilidad de poder hacer intercambios de todo. Mis márgenes son deliciosos. Me llevo mi premium. Rico. Pero a mí lo que Coinbase, lo que me da un excelente ejemplo de la crisis en la que está Coinbase es el NFT que les mandaron. Bueno, nos mandaron, ¿qué fue? ¿Un mensaje? Sí, saca tu NFT gratis. No sé qué. Es como, nope. Y tú mismo, Sergio, Sergio, Roy y yo tenemos un chat que se llama Emprendeduros y platicamos los Emprendeduros y estamos siempre pasando noticias y pendejadas de lo que pasa, etcétera. Y una de esas fue justamente Sergio mandándonos y ya vieron el NFT de Coinbase y dije, sí lo vi y lo ignoré inmediatamente. Y Sergio dice, yo también, yo no lo había visto, pero yo también lo ignoré. Y a eso te enseña lo desesperado que está Coinbase porque uno, desarrollaron un marketplace de NFTs que les costó según ellos 700 millones, 600 millones de dólares. Fue más. Que tiene de volumen literalmente 30 dólares al día casi casi. Es una estupidez. Lo que están intentando hacer es darle a la gente un NFT gratis para que venga y aparte trade gratis y que puedan hacer dinero. Que se metan en su plataforma. Es como el click. Pero no les va a funcionar porque no, lo que están haciendo está mal hecho en marketing. No puedes nada más decirle a la gente, oye, te voy a dar un NFT gratis. ¿Por qué no me cuentas una puta historia? ¿Por qué necesito este maldito NFT gratis primero? Me das un poquito de FOMO, como diría el doctor, y después me dices, ¿quieres el NFT? Tal vez te lo doy gratis. Voy a ver a cuánta gente le voy a dejar. Ya una vez que generaste eso, la gente se vuelve loca y va a querer comprar tu puto NFT. Ok, Coinbase, les voy a mandar una cuenta a ustedes. Voy a ponerlo acá para facturarlos después. No todo es malo para Coinbase. Siguen teniendo nueve millones de usuarios activos mensuales que están transaccionando. Eso es bastante bueno. Bastante menos de lo que tenían el verano pasado, pero siguen bien. O sea, no están en el suelo y tienen seis mil millones de dólares en efectivo, lo cual los puede aguantar en pérdidas por un buen rato. Yo sí creo que van a valer, verga. Vamos a ver. Mira, hemos visto una subida grande de Coinbase en las últimas dos semanas y fue obviamente desde que Cathie Wood vendió, también la sociedad con BlackRock. O sea, hay varias razones por las cuales he estado subiendo, pero en sí el hecho de que, o sea, después de su reporte de ingresos esta semana, igual siguieron subiendo porque dijeron cuánto efectivo tenían todavía en caja. El que tengan seis mil millones de dólares aguanta trimestres tan malos como el que acaban de tener, que ha sido el peor de su historia, por otros seis trimestres. O sea, eso es un año y medio más de aguantar ese tipo de pérdidas. Es lo que van a necesitar. No creo que vayan a tener ese nivel de pérdidas todo este tiempo por la mayoría, no, por la cantidad de gente que están despidiendo, reduciendo sus costos y si siguen teniendo, o sea, si pueden mantener esos usuarios transaccionando, ahí está la clave. Si no, ahí es donde van a perder. La gente, cuando hablamos de Crypto Winter, cuando hablamos del invierno de cripto, creen que ya bajó cripto 80%. No, hombre. Y ya, cripto tienes que volver. No vieron cripto en 2019, ¿no? Exactamente. O también las acciones cuando toca un mercado así bajista, que volteas a ver el mercado y te dan ganas de vomitar y dices, güey, yo no voy a tocar esto en mi puta vida nunca más. ¿Hemos llegado a ese punto? No, todavía no. ¿En cripto siquiera? No, tampoco. Entonces, Coinbase todavía tiene que llegar al punto donde los usuarios digan, qué asco cripto y no voy a tradear, que quiere decir menos volumen de trading. Los usuarios están yendo. Había ciento veintitantos. No, y FTX le está quitando su lunch, o sea, se lo está comiendo enterito. Pero, ¿por qué usarías Coinbase ya? Te lo digo, en cuanto maldito FTX pruebe mis papeles. Te voy a decir, hasta crypto.com está mejor la plataforma como tal, su aplicación móvil. O sea, en sí, es triste ver a Coinbase ser el número uno de Estados Unidos por muchos años a lo que son ahorita. O sea, ya los veces como dices... ¿Te dan pena? Sí. Sí, es como el hermano pendejo. Y se quedaron sentados en sus laureles pensando que no importa la competencia, seguimos siendo número uno, no importa. Es como, brother, no creas. Sí importa, sobre todo en tecnología y dinero. Exactamente. Hablemos de Roblox, hablando de tecnología. Roblox, sí, qué triste fallo tuvieron. Siguen en el pito. Es que te voy a decir qué pasó con Roblox. O sea, Roblox está sufriendo de lo mismo que sufrió NVIDIA con la baja de gaming y gaming en general. significa Roblox es una plataforma de gaming. Entonces, si la bajas en el mercado en general en cuestión de gaming, ¿qué crees que le iba a pasar a Roblox? Pues, por supuesto. La atorada. Tuvieron una pérdida 42% más de lo esperado. Solo 42% más de lo esperado. Perdieron 176 millones de dólares en el trimestre. Tuvieron ingresos de 640 millones. O sea, lo ves bien, pero si a eso dices, hey, pues igual perdiste 176, sus costos operativos están cerca de los 800, o sea, cerca de 900 millones de dólares. Sí. Entonces dices, oye, brother, tienes que poner atención en lo que estás haciendo porque creo que no es suficiente lo que estás haciendo para poder generar y sostenerte. Tienen todavía mucho dinero en caja por todos los Roblox que tienen y lo que quieras, pero, o sea, no la ven fácil. O sea, no está... No, van a estar apretados por un rato, como todos tienen que sufrir. Exacto. Tuvieron usuarios activos, fueron igual, menor de lo esperado. O sea, son 52.2 millones de usuarios activos, que es 21% menos que el año pasado y eso es mucho para una plataforma como Roblox. Dos, o sea, y aún así dos millones menos que el trimestre anterior. Lo cual, empiezas a ver un decline de usuarios y obviamente está asustando a la gente. Ven positivo su fin de año porque es el regreso a clases, ya los niños tienen que estar en su casa, van a regresar, estar más tiempo en su casa para hacer la tarea y demás y van a estar perdiendo el tiempo en Roblox. Eso es muy probable. Entonces, puede que cierren el año bastante bien, pero su trimestre de verano les pegó duro. Y es que verano para videojuegos es dificilísimo, justo lo platicamos. O sea, los chavitos sí están fuera, están jugando otras cosas. Después de su reporte de ingresos, su acción cayó hasta 17%. ¿En qué número están? Estaban en cuarenta y tantos la última vez que los vi. O sea, ahí fue donde dieron el reporte de ingresos, que fue el martes. Cayó hasta, o sea, 17% de ahí, llegaron como a 36%. Y al día siguiente, o sea, al mero día siguiente, porque esto fue después del cierre de mercado el martes, el miércoles en sí, recuperaron todas esas pérdidas. Acabaron por ahí de 42, 43%. El día de hoy subieron casi 15% y perdieron bastante de eso. Pero están, o sea, sigue siendo muy volátil Roblox ahorita. ya están un poquito, o sea, como en techos y suelos, o sea, están tradeando en un margen bastante fácil de entender. Puede que caigan más por la tendencia bajista del mercado que se viene, pero, o sea, ya ahorita estaría a la espera de que hace Roblox. O sea, no me metería en este momento. Yo no me metería en este momento porque tienes que esperar a que el mercado se ajuste de acuerdo a 18 meses de que se va a valer madres. Exacto. Pero Roblox es una empresa a la que... A futuro, si compras, no importa a qué precio compras. Si te apuestas a futuro, ni te preocupes con Roblox. Porque, de verdad, lo que pueden hacer ellos es lo que todo el metaverso está intentando hacer. Ese es el metaverso más utilizado del mundo. De verdad. Ellos no fueron los primeros que trajeron el término metaverso y micro... No, era microverse. Fueron los primeros que hablaban del microverse. Y fue... ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de su oferta inicial que ellos fueron los primeros en mencionar microverse, o sea, microuniverso básicamente? Y eso es lo que ellos están creando. Esa terminología, esa tendencia. A fin de cuentas, el metaverso, según esto, tendría que ser Web3, pero casi ningún metaverso es Web3. No. Puro palo. Pero este es uno de los mejores, honestamente. Si le vas a apostar a uno, este es uno de los mejores. Y sobre todo, de los niños vienen entrenados con todo esto creciendo a eso. Por supuesto, hablemos de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, o sea, interesante, porque Berkshire Hathaway generaron 9.300 millones de dólares en ingresos operativos, lo cual es 39% más que el año pasado. Y esto viene a todos los dividendos que recibieron, los deliciosos dividendos que recibieron de Coca-Cola, de todas las empresas de petróleo, o sea, Occidental Petroleum, Chevron, o sea, que les invirtió tan fuerte, pues ahí vinieron los dividendos este último trimestre a pagarle rico. Pero tuvieron una pérdida gigantesca en libros, o sea, por la baja del mercado el último trimestre, perdieron 53 mil millones de dólares en libros. Ok. O sea, digo, no es una pérdida real porque no están vendiendo y como lo quieras ver, pero suena brutal. O sea, imagínate ver tu balanza 53 mil millones de dólares abajo. Es como, uff. Sí, no me sentiría tan bien, no me sentiría tan remocado, digamos. Pero te digo, no me preocupo, o sea, en lo que va del año han invertido 45 mil 200 millones de dólares en nuevas acciones, nuevas compras y siguen comprando porque saben que esto es un mercado bajista y ellos compran en mercados bajistas. No, pues cuando estaba el mercado de Sistema no vendió todo. Vendió todo. Fue el vendedor número uno del 2021. Es algo increíble. Es un perra de madre. Es un crack. Ahí vamos nosotros. Oh, ese güey que sabe. Voy a seguir. Literalmente. Y tienen en efectivo 105 mil 400 millones de dólares en cash para invertir en ahorita que se cae el mercado y es justo lo que está esperando ahora sí Warren Buffett viendo esos precios deliciosos caer. ¿Cuánto varo va a ser este cabrón? No sé, no sé. Esta empresa es una de esas a las que es tonto no apostar a la Berkshire Hathaway. O sea, lleva enseñándonos que saben mejor que nosotros por décadas. Por toda la vida. Por toda la vida. Yo ahorita a los economistas que estoy escuchando más son a los viejitos. No tanto inversión pero en macro. Sí, como Ray DeLeo. O sea, él tiene explicaciones muy fáciles pero ya lo vieron. Más allá de eso. ¿Cuántas veces? Es los güeyes que vieron inflación. Quieres ver... En los ochentas, bien. La buena inflación. Exactamente, güey. Esos son los güeyes a los que estamos escuchando, güey. Y tienes que... Te dan un insight buenísimo porque siempre te dicen es que ustedes no entienden, ustedes creen que esto es como nos van a sacar pero no se puede y se pelean así cabrón con la idea moderna de cómo creemos que nos van a salvar pero no es cierto. No. Ellos ya lo vieron, ya lo intentaron ni fallaron. Muy interesante. Sí, exactamente. Y eso es lo que te lleva es el mejor aprendizaje de ello. Dividiendo... Ok, dime del maldito dividendo especial de IMC ya que yo soy holder. Yo te voy a decir una cosa. El director general de IMC, Adam Aaron, es un crack. Sí, está en sus 70. Pero es un crack. Este tipo sabe usar las redes sociales mejor que nada. Sabe usar la psicología de la gente a su favor de una manera bestial. Desde su inversión en esa minera roca, digo loca, con todo... O sea, literal, hablándole a la gente, a los memes, o sea, a la gente que hace memes talks y todo. O sea, todo esto viene alrededor de que la gente ama AMC. O sea, los cines y todo y el güey lo sabe usar muy bien. Y la semana pasada ha estado subiendo bastante bien AMC. O sea, desde toda esta subida de memes talks ha estado subiendo bastante bien. Gracias a Dios. Pero sí superaron expectativas de ingresos pero no en utilidades en su reporte la semana pasada. Pero para complacer a los inversionistas, específicamente Wall Street Bets, que son como su fuerte, anunciaron un dividendo especial que va a duplicar el número de acciones que existen. Pero estas, lo único que va a hacer es regalarle una nueva acción a todos los accionistas que al corte del lunes 15 de agosto al cierre de mercado, todos los accionistas que tengan una acción de AMC van a recibir una nueva acción que va a valer un centavo pero se llama APE. APE to the moon, baby. Y esa va, o sea, te llega directamente a dar cuenta de trading. Es como un airdrop, digamos, de una colección de NFTs. Es un airdrop de una acción. De una nueva acción de AMC. Es un crack. Este es mi primer airdrop de una acción. Este es el primero que recibo. Es una manera de dar dividendos pero de otra manera. O sea, ahí está, sí, incrementando el número de acciones flotantes y lo que quieras pero no importa porque es una acción separada. Es como cuando haces acciones separadas no cuenta dentro de la otra. No cuenta dentro de su colección. Exactamente, exactamente. Si lo ves como NFT está más fácil de explicar. Es muy fácil de entenderlo como un NFT en realidad. Exacto. Están haciendo mercadotecnia a nivel de NFTs. Lo sabe hacer Adam. Es gratis. Exactamente. Es el truco. Le das a toda esta gente algo gratis que puede meter aunque sea un dólar. Es el mame. Es la acción APE. ¿El lunes? El lunes. El lunes, al cierre del lunes es la cantidad de acciones que tengas al cierre del lunes. Es la cantidad de nuevas acciones que vas a recibir y te las van a entregar el 19 que creo que es el jueves o el viernes. Voy a vender el lunes mi AMC. Pero tienes que vender el martes en la mañana porque si vendes el lunes te vas a quedar sin acciones APE. No importa. Sabemos cómo funcionan los NFTs, Sergio. ¿Cuándo vendes? ¿Antes o después del airdrop? Antes del airdrop. No, no. Ven nada más, pinche roca. Es más, yo voy a comprar el lunes. Ro va a comprar el airdrop. Él va a ser el primero en comprar el airdrop en vez de la acción. ¿Sabes qué? Voy a comprar la acción APE. Como va a ser tradable, voy a comprar de esos y ya, listo. No me meto en el mame de IMC. Respetable. Respetable. Ok, Amazon compra iRobot. Amazon compra iRobot. Esto está bastante interesante. iRobot son los dueños de Roomba, o sea, la aspiradora que va por toda tu casa. Esa solita que ahora sí que aspira solita. Es el robotcito, ese aspirador. Tienen varios otros productos, pero ese es su producto estrella, obviamente. mera. Y Amazon los compra, o sea, los compra por 1.700 millones de dólares cash. 1.700 millones. Ah, sí, güey. Estuvo brutal eso. Una compañía aspiradora con inteligencia artificial. Es la cuarta, disculpen, afirma. Es la cuarta empresa, digo no, la cuarta compra de Amazon más grande en su historia. Hay Chile. Sí. Muy grande. ¿Por qué la compraron? Hay muchos rumores, hay demasiadas cosas que están hablando, pero algo que tiene mucho sentido es Amazon quiere entrar a tu casa a todo lo que da. O sea, comprar un ring, ¿te acuerdas? Fue una de sus adquisiciones grandotas, que eran los timbres con cámara y demás. Eso era una empresa independiente, Amazon los compró. Entonces tienen más acceso a tu casa y lo conectan con Alexa. Todo es para agregar más a Alexa y a todo lo que es su inteligencia artificial. Pero lo que ahora sigue la razón que todos los analistas dicen no, no confíes en Amazon haciendo esto, no sé qué, es porque dicen que digo y que sí va a pasar, que sí es cierto, porque sí lo van a poder hacer. Es para mejorar su mercadotecnia de casa a los usuarios de Rumba porque entonces estas aspiradoras lo que hacen es hacen un mapa de tu casa. Correcto. Entonces saben qué tan grande es tu casa, entonces saben cuál es tu poder adquisitivo, saben qué se encuentra en el suelo, la Rumba, si está pegando con juguetes, si está pegando con muebles, saben qué muebles te faltan, te pueden estar haciendo anuncios de eso. Si hay juguetes, entonces te empiezan a enseñar cosas para niños, o sea, es para conocer mejor a su cliente y como toda esa inteligencia artificial funciona para que su mercadotecnia sea mucho más hecha hacia ti, que al final, viéndolo como consumidor, pues qué te importa, o sea, te van a dar mejores cosas que necesitas, pero cuando empiezas a hablar ya de privacidad, ahí es donde empieza el problema, porque entonces literal estás dando un mapa de tu casa a Amazon. El problema más grande es por lo que acaba de hacer Amazon este año, que fue darle a la policía información de 13 o 12 rings para que pudieran hacer algo de no sé qué. Le dio los videos sin permiso de los usuarios, ese fue el problema. Y ahí el problema, yo nunca le di permiso, yo quiero un puto timbre donde me toque la puerta y pueda ver esto y que Amazon no pueda mandarle mi timbre a nadie. Claro, porque tú pagas por el storage. Tú estás pagando por eso. Si Amazon te diera ese servicio gratis, entonces son dueños del video, pero cuando tú estás pagando por el storage, es tuyo. Bueno, no es mío. No, claramente no. Sigue siendo de Amazon y ese es el problema que se están viendo ahorita. ¿Tú crees que la casa sea mía después de que Roomba dice que es mía y la mea también? O sea, no mames, vas a tener el robotcito este delineando toda tu casa. Toda tu casa. Si te falta, ¿cómo se llama? Alfombras, te van a vender alfombras escuchándote extra más allá de lo que Alexa. Y ahora tienes un robot Alexa, inteligencia artificial, ¿no? De cierta forma. Lo bueno, o sea, bueno para el consumidor si los pueden conectar y que realmente haga, o sea, sería bueno o imagínate esto porque también tienes los logs de Amazon que picas y acuérdate que el web de Amazon puede entrar a tu casa. Imagínate que un día hagas algo malo o tal vez no hagas algo malo, pero crean que hiciste algo malo y que la policía le hable a Amazon y le digan enciérrame a este puto en su casa y te cierre la madre esa en la casa y que la rumba les diga dónde puta madre estás y Alexa también. Digo, esto ya lo estamos viendo como estado policíaco, O sea, como si el gobierno realmente va a utilizar a Amazon como una herramienta de ellos. Pero lo están haciendo. ¿Quién sabe? Porque también he intentado usar a Apple de esa manera, no decir necesito que me mandes el tracking. Y Apple los mandó al pit. Los mandó a la fregada. Apple dijo no, la privacidad de mis usuarios es primero y no me impide. Demándame, suerte con esa. Sí, güey. Y ahí sí Apple porque sabe la importancia de la privacidad de la gente dijo no, no te voy a dar la llave maestra, no te voy a dar nada para corromper la privacidad. Corrígeme si estoy mal. Facebook fue el que también le dio los mensajes privados de cierta gente. O sea, Facebook y Amazon son los dos que ahorita están en la mira porque han compartido información confidencial de sus usuarios con las autoridades sin el permiso de los usuarios. Ahora, corrígeme si estoy mal, pero ¿no Lex Luthor a.k.a. Jeff Bezos tiene un asiento en el Pentágono? Sí, 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 de consejero especial para el Pentágono. Perfecto, platiquemos entonces de Tesla, ¿de qué vamos a platicar de Tesla? Tesla tuvo su junta de consejos esta semana y aprobaron el stock split, un nuevo stock split que va a dividir las acciones tres a uno de Tesla. Esto va a ser otro boom rico para las acciones. claramente después de que aprobaron este stock split las acciones empezaron a subir y ¿qué pasó? Elon Musk vendió 6.9, no, 6.900 millones de dólares en acciones que fueron, ¿cuántas acciones eran? 7 millones de acciones. Lo que sé es la cantidad de varo que sacó, no cuántas acciones vende. Sí, fueron como 7.200 y cacho mil de acciones, o sea, hizo 6.900 millones de dólares en la venta y es específicamente, él obviamente sale y dice es por si me obligan a comprar Twitter y necesitabas tener eso y no quiere sobrepagar porque si cae el mercado y tiene que pagar, él sabe que estamos en ese tope del mini bull run dentro del bear market, ahí estamos. Dense una vuelta a ver las últimas veces que Elon ha vendido y vean el mercado y la acción de Tesla. En general. Ha vendido todos los topes. Todos. O sea, todos, se la sabe. Sabe perfectamente lo que está pasando. El güey dijo, se acabó la inflación, el güey dijo, va a haber una crisis de energía, el güey también dijo que esta recesión va a durar 18 meses. antes de que salga cualquier noticia te la dice y la gente nada más lo ve. Ay, güey, no sabes nada. Ese güey que sabe. Y a las dos semanas es que sí tenía razón ese güey. Sí sabía, güey. ¿Quién hubiera pensado que el güey que está conectado a todas las cadenas de suministro alrededor del mundo y todos los negocios más importantes supiera algo? Interesante. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿quién sabe cómo sabe eso de economía? Así que brutal, bien por Tesla. Bien por Tesla. Como siempre es un... Como siempre. ¿Quieren mantener ese precio máximo de como 300 dólares por acción? Es que suena muy rico. Suena muy fácil. No es suficientemente barato que no te duele comprar una acción, pero no es suficientemente caro que no te alcanza. Correcto. Sí. Y en este tiempo habían sacado su dinerito también. Totalmente. Tío Elon, qué gran movida hizo. Lleva, en un año de calendario, lleva vendidos, creo que 39 mil millones de dólares en acciones de Tesla. Y si Elon está en lo correcto, ¿no? Y de verdad hay una recesión en los próximos 18 meses, ¿no dirías que vendió el tope de todo? Claro. ¿Y en qué va a comprar? Imagínate. Va a comprar de todo. Imagínate. No me quiero imaginar con esa cantidad de billetes lo que puedes hacer. Líquido. Líquido como el petróleo que sale de Saudi Arabia, padre. Literal. Bueno, y pasemos al Crypto Optane. Sí, cuéntanos. Simplemente los niveles que estamos viendo son deliciosos. Sí, rico. Por el momento, lo habíamos dicho, pasamos esa resistencia que no podíamos... Y él subió 14% Ethereum. Sí, güey. O sea, Ethereum, 1.900 y cacho dólar. Sí, sí, sí. Bitcoin estaba en 24,600 antes de que metiera al podcast. Solana estaba en casi 45. Solana ha tenido problemas pasando esa línea de 45, 47. De donde vendiste no ha pasado. Gracias a Dios. Pero soy un pendejo. Bueno, no, compré en 40. Los tengo ahorita todavía y compré unos NFTs que voy a dompear. Así que tengo otra jugada por ahí. Ok. Pero he estado haciendo mi trading. No sé, ese nivel de Solana le cuesta trabajo y también le cuesta trabajo caer de los 38. No baja de 39. Se queda por ahí así y llegas a tocar los 38 altos y se sube. Y se vuelve arriba de 40. Pero hemos tenido lo mismo que hemos visto en el mercado. Aunque la volatilidad, por más que haya subido, no es tan redituable viéndolo como cripto comparado con cripto en años pasados, pero comparado con el mercado, con el S&P 500. Sí, no. O sea, no está dando estos giros tan cabrones a la alza. Como también cuando se cayó al principio que decían ah, Bitcoin se está quedando en 30 mil, no está bajando y luego pito, güey, toma otro escalón para abajo. En dos días 10 mil dólares más. Exacto. Estamos viendo que estamos ahí parados, pero ahorita estamos viendo el fomo general de toda la gente. Porque creen que ya es un mercado alcista de nuevo y ese es el problema que ves. Toda esta inflexión de dinero entrando y las ballenas que saben qué es lo que está pasando son los que te están vendiendo. Exacto. Sin problema, brother, tómatelo porque después te lo van a comprar mucho más barato. Yo ahorita mismo, carnal y si puedo vender este NFT que estoy intentando vender. Si lo puedo vender, voy a tirar todo mi dinero encima de ustedes. Todas mis monedas en ustedes y voy a tomar su dinero. Ustedes serán mi salida. Aquí una ballena hablando como lo hace todos. Así funciona. Como un pez beta. Es como un pez beta con extra de esa comida que le pones encima que se come. Es lo único que tengo. Tengo como tres ojuelitas de eso extra. Pero muy interesante. Vamos a platicar de las noticias. El nuevo fondo de Binance. El nuevo fondo de Binance. Acaban de anunciar un fondo de 7500 millones de dólares para invertir en cualquier proyecto de cripto que esté empezando o se haya avanzado. Nada que, o sea, no nuevas ideas. Proyectos ya activos pero que estén en etapa de crecimiento, que estén en etapa iniciales. No quieren entrar como VC, o sea, ya a niveles de expansión. Quieren entrar con unos proyectos que tengan valor agregado interesante, que sea algo bueno. Y va a ser liderado por YIHE, el fundador de Binance. Va a ser el que va a decidir todas estas inversiones. Entonces, ahí es donde dices, ok, o sea, viene en serio su fondo. Porque esto va a ser, o sea, como te digo, va a ser una gran oportunidad para todas estas empresas de cripto que están buscando crecer. Tienen buenas ideas, tienen todo, pero no están consiguiendo fondeo por la crisis de cripto. Binance vino con esta solución a decir, yo los apoyo. Sí, sí, te voy a mandar un correo, carnal, para que lo estés esperando. Ok, y la quiebra inminente que me dices de ella. Cae otra plataforma de cripto, esta vez fue la plataforma de préstamos HODLNOUT, así se llama. HODLNOUT. HODLNOUT. Ellos estaban, igual que todos, haciendo préstamos vía staking y con intereses ridículos que te pagaban, o sea, 15, 20% sobre tus monedas y demás. Dijeron que ya no van a tramitar, digo, hay dos cosas que están pasando con ellos. Ya no puedes sacar, ya no puedes hacer. frenaron todas las salidas de, o sea, todos los retiros de dinero desde hace como dos semanas, pero anunciaron también que ya están retirando sus papeles para tramitar autorización en Singapur porque estaban autorizando como empresa autorización en Singapur para operar directamente en el mercado ya validado por el gobierno. Eliminaron su solicitud porque dijeron no, porque si no, Singapur nos va a atorar duro y a hacer que le paguemos a todos estos inversionistas. Cuando nos podemos quedar simplemente con el dinero que sacamos de ahí. Así es. ¿Por qué meterte en todos esos problemas? Y dicen que son solo problemas de liquidez y que estamos buscando una solución a largo plazo antes de empezar a darles una respuesta a los usuarios. Imagínate tener problemas de liquidez cuando todo tu trabajo es simplemente poner todo el dinero que te dan en un lugar y ya. Y ahora tienes problemas de liquidez. Imagínate eso. Imagínate la estupidez. Ok, perdón. Discúlpame. Discúlpame, es que me prendo, Rodrigo. Y bueno, esta es buena. La del gobierno en contra de Tornado Cash. Tornado Cash. Pero Tornado Cash es un peeling system, ¿no? Tornado Cash es un sistema que obviamente lo están categorizando ahora como lavado de dinero. Se llama peeling. Básicamente lo que hace es trae todo. O sea, tú como si hiciste algo ilícito en el mundo de las criptos y eres un hacker y pudiste robarle en uno de estos hacks de bridges y todo, que es exactamente lo que han usado para poder lavar el dinero, mandan todas sus monedas a las carteras, digamos, de Tornado Cash y lo que pasa es que hacen como un shuffle. O sea, las mezclan, las revuelven. Es literal como si... La mejor manera de verlo es como si agarraras un cerdito de esas cajas fuertes y cada moneda que metieran las agitaras y le dijeras a todos los que metieron una. Aquí están tus monedas de vuelta. Y nadie sabe a quién le tocó cuál. Nadie sabe cuál es cuál. No puedes registrar cuál es cuál. Y aparte, como te lo están pagando ellos directamente, ya es un pago que estás recibiendo directo de Tornado Cash en base a una... O sea, y te cobran comisión por hacerlo, entonces te están pagando de vuelta y en ese momento entonces ya tus monedas ya son básicamente imposibles de hacer el tracing. Entonces ya no van a ser las mismas monedas que tú depositaste. Entonces ya ahí quedó el tracking del FBI. Es difícil encontrarlo, pero sí pueden encontrar las monedas. Les cuesta... Lo que es es les cuesta un chingo más de trabajo y de horas y lo dejan ahí. Y lo dejan ahí. Exacto. Pero si es suficientemente grande el güey que se robó la cantidad, claro que van a ir encima de nadie. Eso parece. O sea, es una plataforma que está basada en Corea del Norte, entonces eso lo hace un poquito más agresivo todavía porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo ya, o sea, acaba de sancionarlos, lo que significa es que ya ningún ciudadano americano, ninguna entidad americana puede hacer negocios con ellos, pero claramente, o sea, ellos siendo, o sea, una empresa de Norcorea no le va a importar, no va a bloquear ningún IP, no va a bloquear nada, o sea, si usas VPN vas a poder hacerlo. O sea, sí, exactamente. Estados Unidos me bloqueó de todo esto ilegal. Ah, ¿qué? ¿Con un VPN puedo saltarme eso? Sí, sí puedo. Listo. Exactamente. Y para acabar esto vamos a hablar de la unión de FTX y Reddit. Esta fue una noticia interesante que salió hoy en la mañana que sí dije, ¿qué? ¿Cómo un exchange se junta con Reddit? Literal, Reddit anunció que están haciendo una lancha con FTX porque la manera en la que va a funcionar es que los usuarios de Reddit van a poder tener sus carteras en su perfil y van a poder comprar directamente y transaccionar en Ethereum dentro de la plataforma usando FTX Pay. Ay, chile. Entonces vas a tener tu cartera de FTX Pay que es como un, un, un plugin en tu browser, o sea, en tu navegador y esa es la manera en la que vas a poder integrarlo con tu perfil. Vas entonces a poder validar tus NFTs y vas a poder ya utilizarlos ya validados. O sea, es, es, es una, o sea, es crecer mercado, es básicamente una relación, ahora sí que perfecta, porque literal el 90% de los usuarios de Reddit ya tienen use and cryptos y NFTs. O sea, es una, digamos, una plataforma bastante avanzada en el mundo de cripto. Es como crear comunidad dentro de cripto. Justamente es lo que están haciendo. Y FTX es genio al intentar hacerlo con Reddit porque saben el poder que tiene Reddit. ¿Cuántos usuarios tiene Reddit? Exactamente. Y FTX dice, yo te voy a dar todas las posibilidades de hacer esto dentro de Reddit. Venga. Toma la padre. Sí. Perfecto. Muy buena idea eso. El gobierno en contra de Tornado Cash es lo que es. ¿Qué le vas a hacer? Pobre Corea del Norte. ¿Qué han hecho que sea tan malo, hijos de su perra madre? Bueno, algo más que agregar. Nada, creo que ahí quedó. Fiona. Ya Fiona ya lloró, ya ladró, perdón, disculpen. Pero bueno, somos los emprendeduros, el fenomenal Rodrigo Navarro. El grandísimo Alejandro Salomón. Y el único Sergio Chávez, aunque hay muchos con el mismo nombre, pero es el único de... Hasta dentro de su familia. Exactamente. Somos los emprendeduros, les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima. Ah, la caché. Gracias.